Sí me gustaría decir también que me voy con el trabajo hecho. Creo que vine para estar en una situación complicada, la he abordado y ahora toca volver a mi profesión. Yo soy un profesional en política y eso creo que es lo más importante que podemos tener hoy día, profesionales en política. Yo creo que me voy con una provincia mejor que con la que llegué. Esta provincia tiene ahora mismo menores índices de paro, tiene unas perspectivas absolutamente diferentes del año 2012. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, que era defender los intereses de los galletanos, defendiendo también al gobierno de España. Si algo tiene bueno es que es una buena persona, un buen profesional y desde luego creo que va a tener también un papel destacado en la asociación del gobierno. Por lo tanto, desearle lo mejor y lo mejor lo digo de corazón, porque sé que si él lo hace bien, Cádiz también seguirá progresando.